Como presidente de la institución cultural Herato, tengo el orgullo, el honor hoy, de recibirlos a todos, muchos conocidos, algunos que no, una amiga de hace 45 años, Miriam, que me encontró con el Facebook y vino hoy, muchas gracias Miriam, a su sede en Irlanda, en el espacio cultural canario, gracias a todos. Alguien decía que esta luz es para no caer en una especie de temor escenso, si puede ser, pues yo no veo nada. Hoy, la institución tiene el honor de presentar a quien posiblemente es aquí, yo diría que no solo en el Uruguay, sino en el Río La Plata, el mayor experto en tango, y es Uruguay, se llama Miguel Ángel Gadea Sander, creo que todos lo conocen, porque hace muchos años que anda trajinando por esto de la cultura tanguera reopatense, pero lo que yo sí creo es que no todos saben su currículum, su trayectoria, la importancia que ha tenido Miguel durante todos estos años. Miguel Gadea Sander, desde 1977, trabaja ininterrumpidamente en pro del desarrollo y difusión del tango a nivel río-platense e internacional. Ha escrito centenares de artículos y notas en esta materia. Fue administrador de la orquesta de Donato Raciati en 1986, socio fundador de la Academia Tango de Uruguay, miembro protector de la Academia Corteña del Lunfardo, presidente interino y vicepresidente de la institución joven tango, periodista profesional enfocado al tango en el diario El Día desde 1984, con sólo 17 años de edad, hasta el año 1987. Y desde 1983 al 91, es responsable, también siendo menor, es responsable de la sección de tangos en los diarios La Hora y La Hora Popular. Es corresponsable desde el año 1990 para el río de la Plata de Losaca Tango Club, gerente de la tanguería La Tazca del Nubo durante varios años, columnista de las revistas Club de Tango de Buenos Aires y rey del compás de Montevideo y en la revista digital Tango y Cultura Popular de Santa Fe, Argentina. En 2005 recibe reconocimiento internacional fuelle de la ciudad que otorga la asociación vice-constitución tango también de Santa Fe, Argentina. En el 2008 recibe el premio destacado Victoria en el Radisson Victoria Plaza Hotel. Dirige por CX-20 dentro del programa El Tren de la Noche y conduce Gustavo de los Santos el espacio Perfiles del Tango. En el 2006 estrena en el teatro Florencio Sánchez la obra Así Cantaba Gardero. En el 2000 funda la institución cultural Perfiles del Tango que reúne a difusoras, perdón, a difusores y cultores del tango. Ha editado 160 números de la revista Perfiles del Tango y la que es director. En el 2008 se presenta en la casona de Teatro en Corrientes y Callao, Buenos Aires con el espectáculo Abrazo a dos orillas junto a la cantante y pianista Sonia Garcini. Del 2001 al 2018 organiza, coordina 17 festivales del tango Río Platense. Realiza múltiples charlas y conferencias sobre tango en Buenos Aires en el Café Esquina o algo por 10 en la casona de Teatro en el Café Cultural y en Bohemio, entre otros. En 2010 es designado socio de honor de la Sociedad de Almiradores de Carlos Gardel. Desde el 2008 mensualmente realiza espectáculos de tango en Buenos Aires. En 2009 es designado vicepresidente de la Unión de Coleccionistas de Tango de Río Platense. Miren que esto es un resumen de su currículum que lo hice yo el resumen y posiblemente de que algunas cosas que para él es importante porque si no estamos y si no va el tiempo. En 2010 es premiado nuevamente con el premio de destaque Victoria en el Radisson Victoria Plaza T. Desde el 2012 es responsable y conductor del encuentro de los tangueros que funciona en la parrillada del encuentro de Francisco Canario en Bolívar Artigas. En 2013 recibe el premio de la cultura por parte de Guyana. En 2013 también recibe el premio de la cultura por el Galpón Oriental. En 2014 recibe el primer premio en Sancho 50 años de la institución de la institución AEMI la Asociación de Escritores del Interior. Desde 2016 lleva adelante la propuesta periodística Perfiles del Tango Televisión desde el Canal 11 de la Piedra Canelón. También desde 2016 dirige la sede de perfiles del Tango en la Cantina de Perfiles en el corazón del Barrio de la Unión promoviendo de allí nuestra identidad cultural rioplatense. Este artista este experto esta persona es quien nos va a dar una charla sobre el Tango. Y él aplausos 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 Buenas noches gracias por acompañarnos por estar por apoyar Yo pienso que estoy convencido cada individuo tiene un objetivo personal individual más allá del predeterminado por este por el creador pero individualmente uno tiene ciertas tendencias motivaciones cuando alguien está justamente identificado bien esclarecido cuál es el objetivo creo que puede poner y pone todas sus energías en pro de ello personalmente me muevo con varios ámbitos pero el ámbito que yo desarrollo que quiero desarrollar es el Tango creo que no hay expresión en el mundo si hay similares pero no como esta que creamos los río platenses que identifica tanto a una zona del mundo el río de la plata lugar donde básicamente somos pueblos que venimos de la inmigración y forjó un determinado marco geopolítico creó una instancia antropológica muy particular muy concreta sociológicamente somos muy identificables en el mundo y nosotros lo que tenemos son valores valores que desde nuestros bisabuelos y abuelos padres nos han transmitido y nosotros se los transmitimos a nuestros hijos y también a nuestros nietos cuando los tengamos y eso es lo que se llama cultura de alguna manera eso es lo que identifica culturalmente a una zona del mundo a través de lo que nosotros conocemos como agentes o transmisores de la misma estamos uno de ellos porque básicamente lo que transmite son valores y ahí está una de las claves estoy ante gente que como es la institución cultural grupo herato gente que sabe de literatura gente que expresa a través de las letras sentimientos visualizaciones interpretaciones a la realidad nunca desde el punto de vista objetivo porque la objetividad no existe si lo hace una persona es objetivo podrá de alguna manera este un intelecto hacer más o menos objetivo al tratamiento de alguna quizá noticia pero cuando uno expone lo que siente lo que le place lo que le gusta está expresando sus sentimientos y en este esta es la tercera charla que voy en adelante la primera fue invitada por fue invitado por quizás la poeta de un fardo más grande que ha tenido en Uruguay como fue Elsa Barone Barreneche me acuerdo de los encuentros con ella allá en su casa de Feli Olmedo dos encuentros estuve directamente para ver un poco muy preocupada por qué era lo que se iba a decir qué no se iba a decir ¿no? estaba muy bien aparte reitero acá es considerada la máxima escritora de un fardo de poeta de un fardo en Uruguay y después por Pedro mi amigo pero ya es otra cosa porque Pedroito era un taquero tipo que nos encontramos en el titito de Carlos María Ramírez y San Quintín hablar de tango todo el rato y no hablamos de otra cosa entonces ya con él teníamos otro tipo de código que no lo teníamos con Elsa Barone obviamente o sea que estar en el antro es estar en una de nuestras casas en un lugar donde nos sentimos bien donde justamente tenemos un público interesado un público que de alguna manera adhiere a esta maravillosa expresión cultural que creamos los leoplatenses que es el tango y concretamente la charla que la tenía preparada que con Silvio hemos hablado y bueno está la primera de cambio que haya para marzo ya nos ponemos y ahí sale eso pues acerca de las letras del tango y particularmente del amor y el amor no cualquier amor sino justamente el amor perdido el amor pasado también que es parte parte ¿no? de esta actividad que tratamos de desarrollar se va a presentar para interpretarnos luego van a escuchar a una persona que es escritora es un intelectual de las letras y todavía también como plus tiene que canta y canta muy bien el tango como es Julio Buacho ya dentro de un rato nos va a deleitar y también otro profesional profesional de la medicina o un hombre consultanciado con lo intelectual hueca esa metodología y funcionamiento de trabajo para hacer lo que hace muy bien y en esto su último lustro se ha transformado prácticamente en el embajador del tango uruguayo como es Enrique Podestad y si hay tango si hay canto si hay exposición sobre letras quedaría una de las patas esenciales no visualizadas por eso es que también la de las que hicimos traer y es que Miriam González y José Castro más nos van a dejar unas piezas de en cuanto a bailarita vamos nosotros entonces a iniciar lo que para lo que vinimos que es hablar sobre las letras de tango porque si podemos afirmar que a nivel de tango y en particular de las letras uno puede encontrar mucha bibliografía pero lo que uno encuentra no son creaciones propias no son creaciones suyentes sino que son refritos de refritos pintar cortar pegar permanente citas de citas y esto me acuerdo que una especie de taller podría llegar a decirse que hicimos hace unos años en el cabildo lo repetía muy fervorosamente idea binarínio o sea si uno podía recurrir a la bibliografía y muy poca cosa original encontraba cuando trabajamos los temas motivos de las letras que trata el tango hay varios que son recurrentes la madre es el microcosmos que es el barrio Gardel el carnaval tangos de protesta el fútbol el halagán o sea se marcan relaciones de una manera directa la realidad histórica y social de esta zona del mundo por lo que no nos cansamos nunca de decirlo que el tango expresa la identidad antropóloga ecosocial de los reoplatenses nos identifica y transmite valores en la agenda permanente de los mismos los que se plasman y lo que muchas veces y esto es una afirmación personal en forma dirigida en forma planificada se trata de disolver las posturas postmodernas las propuestas postmodernas tratan de disolver nuestra identidad que todo es igual que no interesa el trabajo que el asistencialismo es muy válido porque fuiste pobre pero aunque hay muchos pobres que dejaron esa situación por su fuerza y trabajo el tango no el tango justamente responde a una característica de los orientales de los porterios del río de la plata en el cual el trabajo es prácticamente un elemento sacrosanto uno tiene cosas es que panderentes porque trabajé no porque me lo dio el plan del Mides o porque me lo o porque me lo me lo hice una estafa porque trabajé y muchas veces las miradas de los temas que genera el tango como la inmigración la nostalgia por el país lejano por el amor perdido la sociedad del inmigrante el tema del amor es y será el centro de esta charla al hablar de la mujer con el tango hay varias visualizaciones varias miradas podríamos decir acerca de ella la hija ingrata que abandona a su madre que la abandona o que traiciona a su amado la mujer fatal la que muchas veces se le advierte que no dé esos malos pasos pero también encontramos la mujer la mujer madre la mujer abuela la mujer que contiene la mujer que va a ver a su hijo a la cárcel se trata siempre de un testigo o una visión de mujer que en general está por encima o tiene un papel superlativo del que tiene el hombre en este marco social y eso es parte del respeto de los valores que nuestras letras de tango transmiten se expresan hechos humanos decíamos como el amor con advertencias negativas como el tango con un mujer cabrava para desarrollar el tema voy a utilizar tres ideas fuerzas en base a tangos muy concretos muy particulares para justamente introducirnos en el alma de lo que quiso expresar el autor en este caso que en definitiva es el alma del pueblo el alma popular un tango sobre el amor perdido Amarras el domingo hablando con Enrique por teléfono decíamos yo le decía yo pocas veces encontramos nosotros un tango interpretado también por Héctor Maúlín con la orquesta Torvarell tango Amarras tango de 1444 con letra de Carmelo Santiago música de Carlos Marquisio hago como sombra atormentada bajo el gris de la recoba me contemplo y no soy nada soy como mi lancha carbonera que ha quedado recalada bien atada en la ribera yo también perdón atado a mi pasado soy un palco que está en claro y siento en mi carne en sus amarras como garfios como garmas lloro aquellos días que jamás han de volver sueño aquellos besos que jamás he de tener soy como mi lancha carbonera que ha quedado en la ribera bajo con la tromelancolía de una noche gris y fría y siento en mi carne en sus amarras como garfios como garmas nada me consuela en esta cruz desolación solo voy marchando con mi pobre corazón soy como mi lancha carbonera que ha quedado en la ribera una versión como decíamos como esta nos da la posibilidad de hacer un tratamiento acerca de las facetas trágicas del amor la sensación de anonadamiento que se apodera de quien ha abandonado quien es abandonado por la persona amada el autor de la letra recurre a símiles marineros que es muy habitual en el Tano entendemos que somos inmigrantes mediterráneos puros italianos españoles en general Buenos Aires con la boca Montevideo con su cuerpo en los tres primeros versos de esta letra de tango con su enorme valor estético nos da sensación de no soy nada viene esta expresión del verbo a anonadar aplastarse desanimarse es acá el hombre el que habla hay que visualizar que en este tango es el hombre el hombre quien perdió el amor de la amada quien está hablando posteriormente aparece como decíamos el símil marinero y obviamente se compara con su lancha que ha quedado recalada atada lo que es tanto como decir que no sirve para nada porque una lancha que no surque es justamente como vemos en diferentes puertos esos cementerios navieros como tercer punto se nos desmila un poco la razón de ese anonadamiento insistiendo en la comparación de la media marinera hay alguien en su pasado que lo tiene atado con la fuerza de las amarras las amarras de los barcos de los cabos que atan a la vita al barco y no deja que este se desprenda hay algo en su pasado que lo tiene atado con la fuerza de las amarras de los barcos y eso es lo que lo hace sufrir el hombre sufre por eso este sentimiento es transmitido es un sentimiento normal muy identificable tanto para el hombre como para la mujer obviamente en nuestro marco social hasta aquí este poema esta letra de tango tiene ser suspenso el personaje del mismo nos dice que se siente como se siente y que paso a paso nos va revelando por qué se siente así posteriormente ya no hay nada para revelar solo va a dar rienda suelta al sentimiento ahora se utiliza la segunda estrofa a modo de diálogo imposible con la amada porque esta se ha ido cuando la pérdida del amor reitero muy utilizado este tema en las letras del tango produce un anonadamiento doloroso cuyo única liberación es la muerte así podría resumirse el mensaje de esta formidable letra que ha sido múltiplemente interpretada cuando escuché por primera vez a Maure cantar este tango realmente me impactó fue acá para acá en la comparsita de Héctor Campos él estaba en una mesa con lágrimas de Río Paco Gude e interpretó justamente este tango lo cual marcó de alguna manera el berrotero que seguimos y lo tenemos guardado y justamente lo queríamos desempolvar acá otro tango de los emblemáticos para este tema es tango nada tango que reitera con particular talento e inspiración la poética de los retornos del hombre a la casa del primer amor donde se une muchas cosas porque es un retorno también al barrio la música de nada la compuso José Gámez y el autor Consturzi ha hecho que este nada sea muy repetido muy muy utilizado hay versiones apoteósicas la de Alberto Puesta la de Polaco Gullinecho y la de María Graña pero con este tango por ejemplo gente que no son de palo a veces no tendría que meterse pero se mete como por ejemplo Bagrieto Caetano Veloso Mercedes Sosa también lo interpreta o sea como que le llega el contenido temático de esta obra decía que narra retornos típicos del hombre al barrio y los que nacimos en un barrio y amamos nuestro barrio y lo tenemos en el corazón día tras día que esto justamente es por ser reocatense por haber vivido esta zona del mundo esto uno le dice a un polaco o a un holandés o a un pakistanín ni tiene ni idea ni tiene ni idea de lo que estamos hablando de lo que es que el vecino está escuchando con la espica a la clarín y nosotros haciéndolo jugando un picado en la calle ni se le pasa por la cabeza no lo puede ni siquiera interpretar lo interpretar lo conocemos nosotros o alguien que vive en Buedo o alguien que vive en la Paternal porque justamente somos repertensas por suerte en este nada como decíamos en el entorno del barrio ese maravilloso microcosmos donde disfrutamos los primeros amores el fútbol la correría amigos los encuentros es el regreso del hombre vencido derrotado agobiado por la pena los primeros fracasos es un clásico de las letras de tango con esta imagen ¿no? como otras he llegado hasta tu casa yo no sé como he podido si me han dicho que no estás que ya nunca volverás si me han dicho que te has ido la primera estrofa cuando arranca es toda una declaración de principios el retorno es particularmente amable le duele quiere volver pero le duele le duele el corazón al hombre que está volviendo a la casa de su amada y sabe en una previa que no está ahí la imagen de nieve para referirse a la vejez una metáfora muy clara muy tradicional el pasaje de los años ya que no es algo original del tango pero sí justamente lo que a veces decimos y recalcamos la importancia por ejemplo de miembros del grupo de la literatura la importancia de gente intelectual que sepa de letras que sepa de estilística y que vuelve todo ese está dando ese bagaje de conocimiento del tratado para nosotros eso es fundamental es básico porque la la poética de Manzi de este carícano de Homero de expósito hoy por hoy está en el mismo nivel historiográfico que las que hoy en este momento está haciendo por ejemplo Marta Piso la que está haciendo lo que escribe por ejemplo Julita Guayo o sea está en el mismo nivel historiográfico no hay diferencia en cuanto a metáfora en cuanto a tratamiento el tema obviamente el gran problema es la gran tema es la discusión es que en lugar de en décadas pasadas se vivía en una discusión permanente de todo punto de vista y ahora lo que se difunde es cumbia ese es el gran problema que tenemos en la olocotencia o uno es el gran problema la estropa principal como decíamos del tango nada es original por el tema del dolor si es importante considerarlo dicho o sea de paso es uno de los mejores títulos del género o sea en cuanto a a su composición el rosal solo existe y es seguro que se ha se ha muerto al irte tú todo es una cruz existen muchísimas letras de tango que invocan a la mujer ausente al amor perdido en esos lamentos están los mejores y por el logro de la poética tanguera nada pertenece a los mejores también a los más demoledores en algunos tangos siempre queda abierta una esperanza o una resignación aquí no hay nada de eso hay tangos en los que el hombre deja la puerta abierta porque lo domina la ilusión de que ella puede volver no hay un retorno posible del amor la palabra se reitera en varias ocasiones con una forma de estribillo hay un cuento de Roberto Arda que trabaja este autor sobre el tema del amor me gustó Esther en primavera y la interpretación que hace es que el personaje es Esther ella ya sabía que iba a dejarlo y básicamente sabía que el amor iba a terminar porque el que termine el amor es un elemento y casi condición propio del ser humano y esta visión esa identificación de Roberto Arda me pareció muy interesante no como que no hay amor eterno en última instancia con muy logradas y honrosas excepciones cuando el hombre que ya va cruzando 18 años del siglo XXI tiene amores uno o varios amores perdidos este tango nada de la raza sanguinete realmente que de alguna manera competia todos todos los sentimientos que un hombre platense suba para padecir ganamos patamos perdemos por ser latinos de base migratoria los personajes tienen que ser de este carácter melancóricos hombres que tienen una mirada escéptica por eso un poco lo que decíamos de Arda y esta es la forma como nosotros transmitimos o sea transmitido en uno de los más importantes tangos la separación o el amor perdido el último tema que voy a tocar acá en esta ocasión es el paisaje en el cual desde el tango no nos ha mantenido muy diferentes o sea el lugar en concreto de este amor ha sido muy importante uno de los que más ha desarrollado a los lugares fue Enrique Cadícamo un hombre que corrió por el siglo murió en el 99 una cosa fuera de serie y por ejemplo valen sus literaturas valen sus creaciones el barrio latino fue muy importante para él París Mamonsen el barrio latino de Montmartre esta libertad es muy interesante y frecuente en el tango y también encontramos en parte de la literatura en obras fundamentales de García Márquez y no sé ni acá y un oriental como Juan Carlos Olente Mamonsen y vos decíamos se produce en Mamonsen y vos se produce una parcial fusión de diferentes unidades referenciales barrio latino normal es decir un aire bohemio con un aire estudiantil y no es algo recurrente no es algo digamos traído de los peros es algo recurrente también Ventanita de Arrabar que lo grabó en el 28 con música Antonio Vestacaso de 1927 en el barrio Café Rata en un viejo conventillo con los pisos del ladrillo minga de puerta Cancel donde van los organitos su lamento resondando y está la pena esperando que pase el muchacho aquel que solito llegó al conventillo echando sus ojos un funge marrón vos te enterizo un cuello con gris pidió la guitarra y para allá cantó aquel que un domingo bailaron un tango aquel que le dijo me muero por vos como subí la letra subí que en un supuesto conventillo del barrio bonaerense de Café Rata sabemos que eso es todo una metáfora porque Café Rata fue fruto de un plan social eran 160 casas iguales de dos dormitorios baños cocines cuatro habitaciones y no había conventillo pero no significa que en la cabeza del imaginario popular río platense nosotros podamos decir que la recreación es perfecta la descripción del conventillo es hermosa muy bella es rica la figura del joven guitarrista que le canta a la piba y que por alguna causa no consumó quiero agradecerles a todos por escuchar quiero agradecerles por difundir y la cultura se hace en forma colectiva entre todos con diferentes visiones y eso es lo bueno dentro de los países democráticos porque los países totalitarios tienen una sola visión así que entonces váyase será bueno que enriquezamos colectivamente la cultura nosotros desde nuestro lugar que es lo único que nos interesa lo hacemos desde el campo que nos ha dado y nos dará muy gran satisfacción muchas gracias muchas gracias Miguel muy amable lo hemos escuchado y la verdad que las expectativas que teníamos han sido colmadas no tuve la suerte de estar en las otras dos charlas de él aquí en el ato se refería a Elsa Barone de Barrileche y a Pedro la suerte si no me equivoco yo todavía no estaba en el ato pero lo hemos disfrutado y estoy seguro que lo vamos a seguir disfrutando porque esta es su casa como él mismo lo ha dicho y va a seguir concurriendo no sé Miguel con qué seguimos si es Julita o... ¿Julita? ¿Julita? ¿Julia? ¿Julia? Voy a decir algo voy a decir algo de Julio que ella no me dio pero yo lo conseguí ella nació en Montevideo perteneció al grupo literario de Sidney por más de 10 años tuvo destacada actuación en varias obras de teatro y canto obtuvo el primer premio de poesía en el año 2005 con su obra Palabras y silencio si me equivoco en algo me sigue participa en varias antologías de su grupo Los Olvidados y Otros y Hoy, Ayer y Mañana interviene en el 111 certamen de poesía y cuento don Antonio Armández y obtiene mención internacional de poesía con Hacia el Infinito en Uruguay 2006 participa como grupo en Buenos Aires y obtiene junto a dos de sus compañeros el primer premio con el tema La Serenata en el Centro Cultural del Tango Zona Norte en el 2007 concursa el Cantapango en el año 2017 y obtiene el tercer puesto general y también en el 2007 recibe el premio Aurea pero lo más destacable de Julia es que como Miguel como el señor Enrique Podestá y otros artistas nunca jamás tienen un solo inconveniente en concurrir donde uno requiere de la persona y de su arte Julia es un ejemplo de ello le pido a ella un fuerte aplauso muchas gracias muchas gracias Gracias. Sean todos muy bienvenidos.